La Drogas No puede ser, iremos todos presos Todos, Yoga también irá preso No hay ninguna duda, iremos todos presos Está la policía ahí afuera Vamos a dar el helicóptero, Saori No puedo ir preso, yo soy una persona buena ¿Cómo voy a estar en la cárcel? No puedo Saori, ¿no crees que todo esto es culpa tuya? La droga es la tuya Es cierto, Saori, ¿por qué andas escargotuzón y vas presa sola? ¿Eh? ¿Eh? Saori, perra, andas sola presa No, no me digan perra Y no me digan que vaya sola ¿Qué pasa? ¿Son cagones? Si vamos presos, vamos presos todos juntos Ustedes querían la droga también Por favor, hágame el aguante Seguramente Seiya nos delató Si Ese maldito de Seiya nos acaba de delatar Seguramente cuando a Iki le pegó fuerte Se habrá ido enojado a la policía Y nos delató con la droga Y nos delató con la droga Y nos delató con la droga